Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló La Kentonim Dominicano ya repito Gente de legítimo Muy buenas noches ¿Dónde está Víctor? Gracias amigo, te quiero muchísimo Tú eres uno de los regalos más grandes Te quiero un montón Un aplauso para mi amigo, para mi brother Víctor Qué rico que alguien que quiere estando Y con quien trabajas todos los días Construyendo Te presente una capacitación Bueno, estoy muy emocionada Estoy nerviosa también Es la cuarta vez que estoy aquí Y quisiera empezar realmente agradeciendo Creo que una de las cosas De otra de las bendiciones que me ha dado Sri Es estar más consciente De todo lo bueno que está pasando en mi vida Yo estoy súper agradecida Porque desde que llegué aquí hace 15 meses Empezaron a pasar cosas buenas Y yo no sé Pero tengo esta conciencia No sé si te pasa a ti Que cuando estás como positivo Como que te empiezan a pasar mejores cosas Y cuando estás negativo Es como que todo te sale mal ¿No? Sales De repente, no sé Te puse la peluquería Y justo ese día llueve Y le mojas el venado Subes en el auto Y el carril que va más lento es el tuyo Pero cuando estás en positivo Las cosas fluyen, ¿verdad? Y eso es algo de lo que yo Digamos que estoy experimentando en Sri Estoy agradecida principalmente Por la familia maravillosa que tengo De hecho, cuando llegué a Sri Financieramente no me estaba yendo muy bien Pero sí puedo decir que esto Es algo que realmente funciona en mi vida Y que me da mucha satisfacción La relación con mi esposo Que está por ahí ¿Dónde estás, mi amor? Un aplauso para la señora Marcia Así que estoy en el camino Y me siento que esto Estoy muy agradecida Porque con Sri Empezó a hacer cambios En la educación de mis hijos Al día de hoy Mis hijos estudian en mi casa Y están formando paradigmas diferentes A los paradigmas con los que yo crecí Así que eso me tiene muy feliz Y bueno, estoy súper agradecida Por mis amigos Y por el súper equipo Que estamos conformando El equipo que está creciendo De hecho Big me presentó Y fue muy lindo Y me encantó la dedicación Pero lo cierto es que yo No podría ser siete estrellas Y no estaría donde estoy Si no fuera por el maravilloso equipo que tengo Y realmente por todos nosotros Porque todos nosotros estamos aquí Y movemos la energía de Sri Para que Sri Crezca y crezca cada día Así que un aplauso Para cada uno de nosotros Y un aplauso Antes de empezar a contarte De qué te voy a hablar Te quiero contar un poquito De cómo empecé yo Bueno, estaba hablando Un poco de la gratitud Pero cuando yo empecé de Sri Digamos que ya había iniciado un cambio No estaba tan gordita Como en esa foto Pero los embarazos que había tenido Y el estrés al cual estaba sometida Empezó a afectar mi salud Empezó a afectar mucho mi salud Yo tenía un agudo problema De colon irritable Que realmente lo tuve toda mi vida Pero digamos que Los meses previos a ingresar a Sri Era demasiado Realmente era algo Que me estaba generando Mucha preocupación Tenía migrañas también Y tenía mucha fatiga ¿Qué encontré con los productos de Sri? Porque, bueno La gente que me conoce sabe Que lo que más me gusta de Sri ¿Qué cosa es? El agré y los productos Efectivamente Entonces, bueno Lo que me ha dado Sri Es unos productos maravillosos Que empezaron a potenciar Esos cambios que yo en día iniciaba Y la verdad es que No solamente mejoré En temas de salud Sino que al día de hoy Yo siento que tengo La condición física Mejor realmente A mis 40 Yo lo digo en las 4 A mis 40 Me siento mejor que a los 30 Y tengo el cuerpo Que quería los 20 Así que realmente Yo estoy medio agradecida ¿Por qué? ¿Por qué estoy agradecida? Porque sentirse bien Físicamente Es tan importante Como verse bien Cuando tú te sientes bien Te ves bien Y cuando te ves bien Te sientes bien Dicho eso Efectivamente Me toca nuevamente hablar De mi producto favorito ¿Quién me dice Qué cosa es el acel? ¿Cómo está definido el acel? Exacto Es un acelerador del metabolismo Sri Acel contiene Poderosos ingredientes naturales Que ayudan a optimizar La función metabólica De tu organismo Para respaldar Un espacio saludable El incremento de energía Y una mejor digestión Eso lo dice Impact Chopra Así lo define él Ahora Una cosa que me ha pasado Así como presentando Tal vez discutimos nuevos A nuevos consumidores Es que a veces Algunas personas No saben Cómo explicar Qué es esto De acelerar el metabolismo Entonces Si vamos a recomendar a Axel Es súper importante Que sepamos Qué cosa es esto Del metabolismo Ok Entonces Solamente para comenzar Porque de ahí Te voy a dar información Súper valiosa Para que con Axel Lleves tu negocio A otro nivel ¿Te gustaría eso? Sí ¿Te gustaría eso? Sí Ok Excelente Entonces ¿Qué es el metabolismo Y en qué consiste? El metabolismo Es un proceso De nuestro cuerpo Que transforma La energía Que contienen Los alimentos Que ingerimos En el combustible Que necesita Nuestro cuerpo Para todo Hasta para pensar Para crecer Para todo Sí Entonces Mucho después De que tú comes Y que haces tu digestión El cuerpo Es un proceso Para que toda esa energía Que contenían Esos nutrientes Esos alimentos Se convierte En ese combustible Que te permita vivir El metabolismo Es un proceso Que está constante Durante toda la vida Un metabolismo Lento Puede ser un riesgo Si el metabolismo Se detiene ¿Qué le pasa a la persona? Muere Se muere Obvio Entonces Sí es importante Activar Nuestro metabolismo ¿Ok? Ahora Esto también es algo Importante saberlo Axel contiene Una mezcla exclusiva De hierbas naturales Y fue creado Para activar tu metabolismo Y eliminar Ama De tu cuerpo Ama Es el nombre Ayurveda Para los desechos Que acumulamos En nuestro cuerpo O sea Las conocidas toxinas ¿Sí? Si te sientes Eh Aletargado Cansado Pesado En algunos momentos A veces pasa esto Después de comer Si sientes Como pesadet Como fatiga Es altamente probable Que estés acumulando O que hayas acumulado Ama en tu cuerpo ¿Ok? Ahora Otra forma de verlo A veces nos sentimos así Bueno Esto podría ser signos De un metabolismo Lento Y tú puedes saber Si te sientes así Pero si quieres ser Más específico Más detallista Puedes observar Tu lengua Al levantarte ¿Sí? Antes de lavarte los dientes Antes de comer Cualquier cosa Antes de tomar Tu amalaki Te miras al espejo Y sacas de alguien Si tu lengua Está blanca Quiere decir Que se ha acumulado Ama en tu cuerpo Las buenas noticias Es que el axel Nos ayuda a eliminar Ama en tu cuerpo Es una razón más Para consumir axel ¿Ok? Ahora Rapidito nada más Porque en realidad No es lo más importante Que tú sepas Tomó los ingredientes Pero sí Repasemos rapidito Los beneficios ¿Para qué nos sirve axel? Para acelerar el metabolismo Y para eso Tiene el T verde Complejo B Te da energía T verde Complejo B Mejora su digestión Complejo B Te ayuda a quemar grasas Mantiene la salud De tu sistema nervioso De hecho El complejo B Son conocidos Como las vitaminas De buen humor Porque te pone de buen ánimo Y te pone de buen ánimo ¿Ok? Ah, y bueno Te aporta antioxidantes Realmente Todos nuestros productos Nos aportan antioxidantes Entonces si vas a recomendar A hacer Tú lo estás tomando Obviamente Y tú tienes un resultado Contigo Pero es bueno Que sepas Todos los beneficios Que puede aportar A las personas A las que tú les recomiendas El axel Ahora Esto es súper importante Cuando tú tomas axel ¿Cuál es el beneficio Más inmediato Que tú experimentas? Energía O sea Entonces tomas un axel Después de almorzar De hecho Hace un par de días Vino una amiga De Colombia Y ella quería ir A comer pizza Entonces estuvimos A comer pizza Y después Y fue bien pesada La pizza Y después del almuerzo Nos tomamos un vaso De axel Y estuvimos toda la tarde Haciendo cosas Después inventamos fatiga Entonces la energía Realmente Es lo más inmediato ¿Ok? Ahora Hay mucha gente Allá afuera Invirtiendo dinero En productos Energizantes Que no necesariamente Son saludables ¿Por qué? Porque tienen un requerimiento De energía Entonces vamos a dar una miradita A estas cifras Porque realmente Hay negocios ¿Ok? Entonces El mercado De bebidas energizantes Fue el que más creció En 2014 Creció En un 9.8% En el 2014 En el 2015 Creció En un 17% De 9.8% A 17% Y miren este pronóstico Se duplica En 5 años Negocio De bebidas energizantes 188.1 millones De litros Para el 2020 Y bueno El 75% Está distribuido Según este pronóstico Entre esas marcas De bebidas Energizantes Comerciales No saludables Ahora Yo me pongo a pensar De que Este pronóstico Puede repetirse ¿Verdad? De hecho Yo pienso Realmente creo Que Accel Puede tener Una tajada Mucho más grande De este mercado Si es que Aprendemos a moverlo De la manera adecuada ¿Ok? Entonces Ventajas competitivas ¿Cuáles son las ventajas Competitivas De la Accel? Tiene un montón Pero la primera Es su sabor Es un energizante Buenazo Le va a dar manos Que te gusta el sabor De la Accel Si no le vas a dar manos Porque no lo has probado Dile a la persona Que te invitó Que te invite un Accel Para que lo prueben Por favor Porque aquí Todos tenemos producto ¿Verdad? Todos los dispositivos De Street Siempre tenemos producto Excelente Excelente Muy bien Entonces Ahí está Invitando Accel Por ahí El Accel Ha sido catalogado Como una De las 10 Bebidas Energizantes Más ricas De empresas De marketing Multinivel De hecho Fue catalogado Como la segunda Yo iría a revisar Esas pruebas Porque yo creo Que es la primera Pero de todas Las barreras Realmente Está súper bien Valorado El sabor De la Accel Y bueno La nota La pueden encontrar En esta página Si quieren revisarla A más detalle Viven de Duan Marketing Ok Ese es uno De los beneficios Otro de los beneficios Es que el Accel Es un energizante 100% saludable Pero entre otros Energizantes Con alto Y 20 azúcar Y con químicos Y la otra Y la otra ¿Te olvidé? 100% saludable Sabor rico Y bueno Me acordarían Ok Entonces Para recapitular ¿Para qué nos sirve el Accel? Para aumentar Energía Y si tú buscas Un producto De estos comerciales Que todas las personas En algún momento Hemos consumido En la mayoría De personas Más o menos Se cuesta 9 soles 90 Para aumentar El rendimiento físico Pre-entrenos Que venden En tiendas especializadas En gimnasios Una porción 9.75 Para bajar de peso Un té también De una conocida Empresa De Network Marketing 9.95 Para la fatiga mental Y el estrés Este es un fármaco Realmente 11.90 Una toma Vitaminas del complejo B 5 es más o menos Igual que el Accel 8 soles Para la pieza Estabacal También son fármacos 18 soles Mira La gran oportunidad Que tenemos Aquí con nuestro producto Tenemos una Segura oportunidad Y ese es el Otra ventaja Competitiva Que Accel No solamente Te da energía Accel Realmente Cubre Todos esos requerimientos Y allá afuera Hay gente Invirtiendo su dinero En aumentar Energía En aumentar Su rendimiento físico En el gimnasio En bajar de peso En combatir La sativa mental Buscando belleza Y salir decisiva A través del complejo B Buscando mejorar Temas de acidez Y reflujo Si una persona Quisiera tener Todos los beneficios Que te aporta Una toma de Accel Estaría Gastando O invirtiendo Cerca de 68 soles ¿Cuánto te cuesta Un Accel? Un Accel Te cuesta 8 soles ¿Se ahorra O no se ahorra Con el Accel? Se ahorra Con el Accel ¿Verdad? Perfecto Entonces ¿Con quiénes Compartir Accel? Con todo el mundo Efectivamente Alú Pero si queremos Ser más específicos Con personas Que están buscando Energía Con personas Deportistas Maratonistas Que hace que va Al gimnasio Con personas Que necesitan Bajar de peso De repente No quieren Pero necesitan Y tú les puedes Crear la necesidad Con personas Que están Bajo mucho estrés Tensión Que tienen fatiga mental De repente estudiantes Que trabajan Pueden compartir En Accel Con personas Que buscan Bienestar Y belleza Con personas Que tienen Problemas digestivos Astritis Hay mucho de eso Ahí afuera Realmente Y bueno Obviamente Con gente como tú Que quiera mejorar Sus finanzas ¿Verdad? ¿Cómo compartir Accel? ¿Qué es lo más importante Antes de compartir Producto? ¿Quién me dice? Ser producto Pero para ser producto ¿Qué necesitas? Necesitas Producto O sea Si tú quieres Compartir esta oportunidad Necesitas tener Producto Siempre Y nuestra compañía Siempre nos está Enquietando Con promociones ¿Si se han dado cuenta Que en los últimos meses Hemos estado Recibiendo Súper buenas Promociones De la compañía? Bueno Bueno Esta es una gana Total Yo ya compré La mía Mira todo lo que Te ahorras Una Malachi 117 Un Corpac de Malachi 117 dólares Todos estos productos Te salen Simplemente A 122 O sea Te salen Casi Al mismo valor Que 4 botellas De Malachi ¿Y qué trae? 4 botellas De Malachi Dos capas De sample De 10 de Malachi Un rice Y Una serie Que es el producto Que vas a empezar A compartir más ahora Entonces Levanta la mano Si ya compraste Una promoción Ok Ese es como El 60% De la sala Así que de repente Bueno De repente Nosotros son invitados ¿No? Pero si me has comprado Tu promoción Si no has comprado Tu promoción Saliendo de esta capacitación Necesitas adquirirla Mira Tengo una pregunta Ah sí Claro Por la aplicación En el receso Entonces Para que no se distraigan En el receso Por la aplicación Haces su compra ¿A ti te gustaría Que toda la gente De tu organización Compre la promoción? Sí ¿A ti te gustaría Que toda la gente De tu organización Compre la promoción? Sí Sí Entonces necesitas Comprarla Primero Para que dése El ejemplo ¿Ok? Entonces En el receso Todos vamos a hacer promoción Ahora ¿Cómo compartir El sende? Es sencillo En los meetings En casa De hecho Las personas Que desarrollan El negocio Conmigo Saben De que siempre Que llegan A la casa Los invitados Prueban Productos Y bueno Ellos también Llevan su producto Y los invitados Prueban productos Entonces En las meetings Siempre Si ves aquí Estamos compartiendo Productos En reuniones Con amigos Con tu familia Consume tu producto Invita tu producto Para que las personas Lo prueben En redes sociales Pero mira Ni siquiera Necesitas venderlo ¿No? Este post De Huberto Me encantó Es como que Seguramente Hay gente Que le escribió Y le dijo Oye ¿Qué es eso Que pusiste ahí? Y ya le pidieron Una post Y Huberto Programó una post O de repente Gente bonita Mostrando el producto Seguramente Que muchas chicas También quieren verse así Oye ¿Qué es eso Que tú tomas? ¿Ah? Y toma tu post En los Fit Camps Fitness Revolution Bueno La mayoría de nosotros Ya lo sabe Pero estamos Haciendo ejercicio En San Jorge Miraflores En San Patrio Y Gancho En Los Olivos Así que puedes Preguntarle A la persona Que te invitó Si quieres empezar A compartir Momentos Espacios de deporte Y de compartir Productos con nosotros Son espacios Totalmente libres Y gratuitos Y es una buena Forma realmente De compartir Productos Y lo más importante ¿Qué es lo más importante? Lo dijeron por aquí Hace un ratito Ser producto Del producto ¿No? Por ejemplo Como Cecita Vallejos Producto del producto Siempre entrenando Siempre lo ves Como producto Como Humberto Silvanita Julio ¿Tú dirías Que esas personas Son producto del producto? Sí Como estos siglos De aquí Que también son Producto del producto Y bueno Manuelito El comando Manuelito Vi esta foto Hace un par de días O ayer Te digo ¿Dónde estás Manuel? Por ahí Tomando ¿Dónde estás? Y de verdad O sea Yo no sé Yo cuando lo vi a Manuel La primera vez que lo vi Ya lo vi delgado ¿No? Pero escucha Vi esta foto Y dije Realmente Nuestros productos Funcionan Realmente funcionan Así que me tiré Aquí en tu foto Comando Y bueno Para mí Esta mujer Es Ella es Igual a Axel ¿No? O sea Ella cuenta ¿No? De que Está como Queriendo disciplinarse Como el tema Del ejercicio Pero cada vez Que yo se la presento A una amiga Me dice No, ella es super fit Debe ir al gimnasio Todos los días Le digo No Toma Axel Porque realmente Ella es producto De la Axel ¿No? Entonces Lo que necesitamos Es básicamente Con grupo especial Seamos producto De producto Realmente Nuestro negocio Es muy sencillo Nosotros compartimos Cosas Todos los días Todos los días Compartimos cosas Entonces Aquí simplemente Te toca Consumir tu Axel De manera disciplinada Y empezar a generar Un resultado contigo Ahora Por ahí me dijo Una vez Una persona Que ingresó a 3 Y luego se fue Que ella no podía Compartir sus productos Porque estaba gordita Entonces No te vayas A sabotear a ti mismo Porque un gordito Que baja un kilo Ya tiene un testimonio ¿Sí o no? Ya tiene un testimonio Entonces Si tú realmente Quieres hacer esto En serio Quieres mejorar Tu salud Quieres mejorar Tus finanzas Y quieres apoyar A otros A crecer contigo Entonces Sé congruente Sé producto Es producto Empieza a cuidarte Un poco más Cómete tu pizza De vez en cuando Y luego te tomas Tu Axel Y ya para terminar Que sigues Y ya para terminar Un referente mundial Y saber que esa persona Sabe que existes Y más aún Confía en ti Este es sin duda Uno de los días Más felices de mi vida Recibí una llamada Y me disculpa Y me emociono De una persona Que yo realmente Admiro Yo no sabía De él Antes de llegar A su vida Yo no sabía De su existencia Pero cuando me contaron Su historia A mí me conmovió Realmente Todo lo que Él ha vivido Y todo lo que Él hace Tuve la oportunidad De conocerlo De hablar con él Personalmente En la última Academia de Liderazgo Recibí una llamada Y era Ricardo Sousa Y me decía Romina Te quiero comunicar Con alguien muy especial Y me comunicó Con Bill Farley Y Bill Farley Habló conmigo Y me hizo Muchas preguntas Me dijo Muchas cosas Yo estaba Muy nerviosa Yo hablé inglés Pero no me salía Ni una palabra Pero Yo me di cuenta De que él Me estaba llamando A mí No porque yo sea Más especial Que nadie Aquí todos Somos igual Tal vez Él me estaba Llamando a mí Porque yo podría Compartir Este mensaje Con otras personas Entonces Eso es lo que Quiero decirte hoy De hecho Tiene mucho que ver Con la capacitación Que me tocó Hacer el día de hoy Él me preguntó Qué estaba haciendo yo Para desarrollar Mi negocio de Street Yo le dije Todo lo que estaba haciendo Y él me dijo Muy bien Me dijo Y lo anoté Porque me emociono Yo no me quiero olvidar Pero me dijo Cinco cosas Me dijo Cinco cosas Que a él le funcionaban Y que estaba probado Que funcionaba En nuestro negocio Ser producto De producto Algo sobre lo que Aguanto El principio Todo el tiempo Tener metas claras Hacer actividad física No solamente Para verte bien Cuando tú Haces actividad física Gestionas y administras A tu mente ¿Ok? Trabajar tu mente Y mantenerte Haciéndolo Persistir Cuando él me dijo Todo esto Yo le dije Y le empecé a decir Lo que hacía Pero yo hago esto Yo hago todo eso Yo leo Yo me autocapacito Yo me ejercito Yo hago todo eso Y me dijo Qué bueno Porque yo hago Exactamente Lo mismo Que haces tú Eso significa Que si tú Estás aquí El día de hoy Tú también Haces lo que hago yo Tú también Te autocapacitas Tú también Eres producto del producto Tú ya estás Haciendo todo esto Entonces Es simplemente Cuestión de tiempo Si tú persistes Entonces Ya eres millonario Solamente falta Que se manifieste Entonces familia Simplemente A persistir A ser congruente A ser producto del producto A consumir Excel Que Dios te bendiga Y nos vemos la próxima Adiós D.A.S.E.K.E.N.E.K.E.S. D.A.S.E.S. Dominicano Ya repito D.A.S. 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 Gracias.